Aquí estoy después de un año prácticamente parada. Me han ofrecido pelear una vez al mes durante seis peleas. Personalmente para mí es una superación y profesionalmente también. Así que aunque tenga solamente un mes de preparación, voy a por todas. Con solo ocho años comienzo prácticamente mi carrera, porque con ocho años empecé a pegar golpes y aún no he parado. Con trece años le propuse a mi padre subirme a un rim. O sea, él es mi padre, es mi entrenador y he nacido con ello. Eso está más claro que el agua. Él como padre y como entrenador fue la ilusión de mi vida, pero al mismo tiempo fue un miedo. Yo sé que a él le aterró eso. Y a día de hoy todavía tiene peleas que le cuestan un poquito más que otras cuando la cosa se pone un poco complicada. Pero la cosa fue bien. Con 15 años debuté en amateur. Me tiré toda la carrera amateur indista. Me quedé campeona de España amateur con 16 años. Y con 18 años tuve mi primer título de K1 profesional. Con Desiree Aranda, una pelea que fue fuertísima. Fueron cuatro saltos. Para mí, en mi inicio de mi carrera profesional, fue una de las peleas más duras. Y a día de hoy me volví a quedar campeona de España de K1 hace un par de años contra Estela García, que también peleé dos veces contra ella. Una mujer, porque realmente todas me han sacado mucha edad y mucha experiencia siempre. Y actualmente dos veces campeona de España de K1, de boxeo profesional a nivel regional. Y bueno, cuando fui campeona de España amateur. La gente a veces tiene una opinión de mí que considero que no tiene nada que ver. Una vez que... A ver, sí que doy la imagen de una persona seria. Pero no es porque muchas veces esté como enfadada, ¿no? Es simplemente que mi cabeza está tan centrada en lo que tiene que hacer que a la gente le das esa impresión, ¿no? Pero una vez que me pongo los guantes, se transforma. Sheila hace realmente lo que ama. Entonces, deja a un lado todo lo serio, todo es puro sentimiento, puro corazón. Cuando tú tienes un objetivo, no puedes dudar. O sea, te lo marcas y vas a por él. Está claro que cuando tú te marcas un objetivo, el camino es muy largo. Y incluso puede haber variantes que dices, ay, si cojo esta variante, llego antes. Pero a lo mejor en mitad de esa variante hay un golpe que te puede frenar. Entonces, si tú has elegido un camino, tienes que tirar por el camino recto. Y por muchos obstáculos, muchos baches, muchas variantes que te quieran desplazar de ese camino, no tiene que importar nada. Tú tienes que tenerlo claro. Y aunque haya momentos difíciles, por supuesto, personas que a lo mejor te intentan pisar o simplemente eso, problemas personales, hay que levantar la piedra y apartarla. Y seguir hacia tu objetivo. Es lo que tenemos que hacer, Sheila. Si realmente quieres llegar lejos, este es el camino. ¿Y cuándo sería la primera lucha? Tu primer combate del reto es el 14 de noviembre. ¿Aceptas el reto sí o no? ¡Gracias!